La gran pregunta que en estos momentos necesita respuesta es, ¿debes contactar a tu ex? Pues vamos a hablar de eso. Es posible que no hayas pensado en lo que realmente sucederá cuando contactes a tu ex. 1. Mi pregunta para ti es, ¿por qué crees que la comunicación con tu ex ayudará? Piénsalo. Si tu ex te ha dicho que ya no te quiere en su vida, ¿cómo va a cambiar de opinión? Créeme cuando digo que en lugar de hacer que tu ex quiera regresar contigo, tal egoísmo solo molestará a tu ex y se alejará a más. Harás las cosas incómodas y te harás ver mal. 2. ¿Debes contactar a tu ex alguna vez? A veces recomiendo no volver a contactar a tu ex en la medida en que dependa de ti. En otras palabras, no inicies el contacto tú, pero puedes comunicarte si tu ex se comunica contigo. Las situaciones en las que te sugiero un no contacto permanente incluyen las rupturas en las que tu ex te dejó por otra persona o si está actualmente con otra persona, podría ser una relación de rebote. Otra razón por la que no deberías contactar a tu ex si tu ex está con otra persona es porque en esa situación, tu ex debería volver arrastrándose hacia ti pidiéndote perdón. Si bien eso es básicamente cierto en la mayoría de las rupturas, es especialmente real cuando tu ex te deja por otra persona. En este caso, buscar a tu ex debería haber terminado. Por lo general, es totalmente real que la única forma en que una relación puede funcionar a futuro es que el que se fuese haga cargo, y sea el que pida retomar la relación. 3. ¿Qué quiere decir esta duda? Es la duda en el equilibrio de la relación. Después de todo, tu ex sabrá que incluso después de que te dejo por otra persona, lo perseguiste y lo perseguiste. Se dará cuenta de que el deseo de volver a estar juntos no vino de él o ella. El deseo de volver contigo nunca fue lo suficientemente fuerte como para que tu ex te busque y te pida volver. En lugar de apreciarte como parece que debería hacerlo, te verá con más interés y de menor valor. Incluso puede creer como si te hubiera hecho un favor que es extremadamente malo para las probabilidades de que la relación dure a largo plazo. También establecerá una prioridad que sugiere que no te valorará en caso de que te deje nuevamente y, debido a esto, se va a sentir tentado a repetir sus acciones ya que no le cuesta nada. 4. ¿Cuándo debes contactar a tu ex? Ya te expliqué por qué no deberías volver a contactar a tu ex si te dejó por otra persona. Ahora te hablaré sobre cuándo tiene sentido para ti comunicarte con tu ex. En algún momento, mientras tú no estás en contacto, se alcanza un punto en el que es probable que tu ex siga adelante. Por lo general, es entre 3 y 5 meses después de que terminaron si los dos estuvieron juntos durante 3 meses o más. En ese momento, si tu ex no te dejó por otra persona, no tienes nada que perder al contactar a tu ex. Entonces, tomas tus propias decisiones. Si tu ex quiere comunicarse contigo, puedes hacerlo también. Aunque cuestiono el potencial a largo plazo en esa situación, ya que tu ex nunca te extrañó lo suficiente como para llegar a un acuerdo contigo, podría funcionar si eres capaz de generar atracción. Ciertamente existen formas más efectivas de hacerlo, y podemos hablar de eso en un entrenamiento privado, pero en algún momento la situación se reinicia. Y existe la posibilidad de que tu ex esté listo, o lista para reconsiderar ahora que ha estado sin ti durante tanto tiempo. Cuando tengas dudas sobre si debes comunicarte con tu ex o no, no lo hagas. Si tu ex te dejó, debe ser tu ex quien se dé cuenta de que te quiere en su vida. Si intentas estimularlo o mantenerlo en tu vida, lo alejarás más y evitarás que esté abierto para ti si te acercas en el futuro. Sé que te puede sonar como un sueño el hecho de retomar tu relación, pero podemos ayudarte a hacerlo realidad. Me alegra decirte que no tienes que babar en la oscuridad, esperando a tener suerte. Aprovecha nuestra experiencia y recupera a la persona que amas. Haz clic y accede ahora a la siguiente guía personalizada. Suscríbete y comenta. Un placer y gracias.